...intelectuales. ¿Cómo se hace? Se lanzaron. A ver, yo, lo primero, como director, soy profesional. Sí. Tengo hijos, pero no con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, según contaban, porque desgraciadamente algunos de ellos ya han fallecido, pues fue algo, entre comillas, yo les decía, natural. Tenían hijos raros, distintos, no sabían, y, bueno, pues según iban viendo por la calle, no saben que el plazo es suspenda, pero se decía, iban, tu hijo también es diferente. Sobre todo, ahora que ya sabemos, se refería nuevamente a los rasgos de personas con síndrome de Down, de bienes, pero también con otro tipo de... Y entonces, pues de esa manera, sobre todo los pioneros, quizás, pues los primeros en la zapatería del primer presidente, pues establecieron la sede social. En una zapatería, en una zapatería. Se pusieron a andar, con zapatos nuevos. Y en lo que tú te has documentado, ¿qué era ser una persona con discapacidad intelectual en 1960, 70, 80? ¿Qué hacía? ¡Puah! Digo, a decir de todo, a ver, abanico. Quizás es una parte poco conocida, pero, digamos, numéricamente, la mayoría, claro que existía. Es que no había, como no va a haber. Estaban en los psiquiátricos, ¿verdad? En los departamentos de finales, que se decía. Sí. Eso era numéricamente y existía. Sí. Después, en las familias, porque cuando se tenían incluso antes de los 60, ¿no? Pues, efectivamente, las familias no sabían y se acudían a donde fuera, a las inclusas. Y ahí es donde, efectivamente, estaban. Después, pues, por eso ya los 60, por así decirlo, empieza a surgir, no así, de personas. Yo no sé si nuestros oyentes recordaban un programa, Un Millón para el Mejor. Sí. Estamos hablando de los que más experiencia tenemos y nos acordamos. Y una mujer catalana, Mercedes Cargo, pues, fue. Era un concurso en el que, si pasabas un montón de pruebas, se acababa ganando un millón de pesetas de aquel entonces. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué millón! Entonces, esta mujer, ¿no? Al principio, no. Después, ya no me acuerdo muy bien. No sé, dígame si te acuerdas mejor, pero... Rosa, ¿qué está haciendo memoria? Sí, me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Eso es. Bueno, pues, cuando ya iba, no sé si acabando, pero, desde luego, más... O sea, ha entrado ya en unos cuantos programas. Entonces, destapó su razón de ser, que era, bueno, no solo ganar el millón, sino ganar el millón para dedicarlo a las personas con discapacidad intelectual y fue, en ese aspecto, pues, un boom, ¿no? No es lo único, ¿eh? Es que quizá también hay que matizar... Claro, gracias a los... Gracias a la antena, gracias a los concursos. No, no, no. Bueno, una cosa...